Bueno, este vídeo es porque estoy haciendo el calentamiento, ya habréis visto algún vídeo más preciso de este tramo. Estoy haciendo el calentamiento andando que yo me estoy quedando de lado porque hace mucho frío. ¿Para qué es este vídeo? Este vídeo es porque me están preguntando la gente, oye, ¿cómo haces esto de estar entrenando ahora a la gente? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo lo planteas a la gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, entonces básicamente hay dos métodos, el online y el presencial. No hay más, el online es a full, como yo le digo, es a full, o sea, todo. Lo que quieras, ¿cómo te dirías? ¿Tú tienes, por ejemplo, que preparar una carrera? Te preparo la carrera, pocas palabras. Te preparo lo que tienes que entrenar, te preparo lo que tendrás que comer, te preparo la ropa que tendrás que llevar, todo. Ya sabemos que mucha gente lo hace todo eso, pero ¿qué? Yo lo que quiero decir es que yo os diré, pues hombre, todos los consejos posibles. ¿Me puedo equivocar? Pues claro, me equivoco para mí a veces en cuatro cosas, pero bueno, se intenta, ¿no? Entonces, entrenamiento online, te preparo a full todo lo posible, todo lo que tú te puedas plantear de decir. Tengo, por ejemplo, alguno que me ha preguntado, la Madrid-Segovia, tengo que preparar la Madrid-Segovia. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no lo vamos a decir tampoco aquí. Bueno, Madrid-Segovia, ¿vale? Pues ¿qué tiene la Madrid-Segovia? Mucho kilometraje, poco desnivel, ¿no? Pues ¿qué tiene que hacer? Entrenamientos de bastante. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero que hago, lo primero que hago, si una persona me dice, oye, entrename o tal. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué nivel tiene la persona? ¿Qué nivel tiene? Entonces, ver cuánto está corriendo la semana, cuántas sesiones está haciendo la semana, cuánto es su tirada larga, muy importante, cuánto es su tirada larga y qué desnivel hace. Tú viendo lo que él te dice, o ella te dice, estoy haciendo tantas tiradas con tantos positivos, o mi tirada larga es tanto, ¿vale? Yo no le pregunto, ¿qué tardas en hacer la tirada larga? Yo no me meto ahí exactamente, oye, es que tardas más, tardas... No, me meto ahí, bueno, luego al final no lo sabremos porque al final no vamos sabiendo, pero lo que quiero decir es que a mí lo que me interesa es su ritmo de entreno. ¿Cuándo es hacer una tirada larga normal de fin de semana? ¿Cuánto es su costumbre hacer? ¿Me entendéis? ¿Cuánto es su costumbre? Según eso, yo al final, digamos, saco un nivel, o sea, como decir, esta persona, yo en mi cabeza digo, vale, me anoto todo y digo, vale, esta persona tiene tal nivel por los kilómetros que hace semanales, del nivel que acumula semanal, yo digo, esta persona tiene tal nivel, no es que tiene tal nivel, digo, vale, me cojo mis planes de entrenamiento, ya sabéis que me vuelvo luego con los planes de entrenamiento ahí siempre, montando nuevos y mejorándolos, ¿no? Y lo que hago es decir, vale, la Madrid-Segovia, ¿cuánto necesita la Madrid-Segovia, por ejemplo, para acabarla? O me dicen, la quiero hacer un poco bien, o la quiero hacer solo para acabarla, para poder acabarla porque ven que su nivel es para acabarla y ya está, y es suficiente, ¿no? No, a ver, no somos ninguno, ningún supercrack, ¿no? Pues bueno, lo que tienes que mirar es el nivel que tiene la persona, cuánto tiempo tiene para preparar la carrera, tiene seis meses, tiene cuatro meses, ¿entendéis? Y ver si llega a la Madrid-Segovia, tú miras la Madrid-Segovia, ¿cuánto es lo que necesita de entrenamiento? ¿Cuántas sesiones, más o menos, para repartir esa carga de entrenamiento? Porque las sesiones al final es repartir una carga de entrenamiento, y las sesiones es hacerte al desnivel de entrenamiento acumulado semanal, ¿vale? Entonces, si una persona, yo que sé, tiene que acumular 3.500 semanales, pues lo que tienes que mirar es cuánto le puedes meter en tirada larga, pero ¿qué pasa? Que tú dices, vale, tirada larga tanto, y dices, ¿cuánto está haciendo ahora? Está haciendo 1.000 en tirada larga, 1.000 positivos. Tú no puedes decirle que le metas en tirada larga 2.000 positivos, de golpe. No puedes, porque le puedes lesionar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, pues vale, vamos a incrementar la tirada larga progresiva, 1.50, 1.100, 1.150, cosas así cada semana, e ir subiéndosela poco a poco. Y luego, entre semana, en otras sesiones, meterle positivos también, poquitos, pero meterle positivos. Y con eso, consigues incrementar la carga semanal de desnivel. Con eso, tienes que irte a acercarte, acercarte en lo posible dentro del tiempo que te dé la persona, que a lo mejor ya tiene la carrera en tantos meses, tienes que ver con esa progresión que tú le vas subiendo, si llega al nivel óptimo, digamos, de carga, de desnivel y de kilometraje semanal, para acabar esa carrera. Imagínate que la Madrid se gobierna para acabarla. 100K, me parece que tiene 1.800, positivo, 2.000 positivo, 2.000 positivo, por ahí. Pues tiene, yo que sé, tienes que hacer una acumulación mínima para acabar la de 2.000 positivos semanales, que es poquito, es muy poco, sacar 2.000 positivos semanales es muy fácil, ¿vale? Y una carga realmente para acabarla un poco con garantía de 100 km semanales. Sería para hacerla un poco con garantía, o sea, como si me dices, tú firmas que si yo, tú haz esto, yo lo acabo, yo te firmo, yo te firmo, tú haces Madrid segovia, tú haces 100 semanales acumulados al final, en las últimas, en las últimas semanas, vas progresivo. Y si tú, tú me entrenas los 100 semanales y me haces los 2.000 positivos, te firmo donde quieras, que tú, de no ser que te retires porque tú quieras, pues no te da razón, te caigas o algo, que tú acabas la Madrid segovia perfectamente, perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, el tema es un poquito eso, coger la persona, mirar dónde está y mirar hasta dónde tiene que llegar para la carrera que quiere, que te pide, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, queda poco tiempo o el nivel de la persona es muy bajo y la carrera en la que se tiene que meter es muy alta, lo primero que tienes que decirle, pues yo no te veo, pero ya cada uno es su responsabilidad, ¿no? Para hacer tal nivel, tenemos gente que dicen, quiero hacer un TMB y estoy haciendo 40 semanales. Pues dices, pues tío, no vas a acabarla, 40 semanales para hacer un TMB, 1.170, pues si la acabas, la acabarás, pero medio moribundo, me entendéis, ¿no? Hacer un TMB con garantías, tendría que irte a 120 semanales, 140 semanales, bien, ¿vale? Eso para hacerlo con garantía de hacerla bien. ¿Qué haces menos? Sí, pero la acabas, pues como la acabas en 36 horas, 38 horas, cosas así. Entonces, creo que eso es demasiado sufrimiento. Está fuera de tu nivel, tú la puedes hacer para decir algo, pero está fuera de tu nivel. Si esto graba, sí. Bueno, pues nada, que básicamente es eso, que cuando la gente me pregunta tal, pues el tema online sobre todo es eso, ¿qué carrera quieres hacer? Yo lo primero que te miro es dónde estás, si me quieres decir, pues me dices un poco tu peso, entonces sacamos un poquito el baremo de cuánto porcentaje estás sobre tu peso, lo estábamos hablando ya en el directo, cuánto porcentaje estás debajo o de alto sobre tu peso, digamos, ideal para correr, y eso ya tendrías que ir corrigiéndolo pues con un nutricionista, un dietista que te va haciendo las dietas, yo no me meto en las dietas, te puedo dar cuatro consejos, pero no me meto en el tema dietas, ¿vale? Porque para eso pues hay que tener sus estudios, no los tengo de tema de dietas, entonces no voy a arriesgarme a asesorar en una dietética que no es lo mío, ¿vale? Cada uno a lo suyo. Y nada, pues eso, una vez que tienes el nivel de la persona, pues ir incrementándole poquito a poco hasta que llegue al objetivo que tiene que llegar. Si su carrera de tema se volta, pues habrá que decirlo. Que si, por ejemplo, dice yo la quiero hacer y quiero quedar a la mitad, pues le dirán, mira, con el treno que te da margen de hacer, desde aquí, con tantos meses, incrementándote una cosa que no te lesiones, que es alrededor de un 2, 2% de incremento semanal, más o menos, ¿vale? Con eso, en principio no te lesionas, tienes garantía de que, o sea, de no ser que hagas algo, que pongas aquí a matarte cuando no tienes que hacer las cosas. Bueno, ya me entendéis, hacer perrerías. Con un 2% vas bien, un 2% de incremento semanal de carga. ¿Cuánto es eso? Imagínate una persona que hace 40 semanales, pues un 2% más o menos, no te doy automático, pues sería 0,8, ¿no? 0,8. 0,8 kilómetros más de carga semanal. Tú tienes una persona que hace 40 semanales, tú le metes un 2% de incremento de carga y a la semana siguiente tiene que hacer 40,8. Y a la semana siguiente tiene que hacer 41,6. Como veis, es muy suave. Pero es que cuando una persona está, como yo digo, en territorio desconocido, que es que jamás, imagínate una persona que jamás ha entrenado 80 semanales y está entrenando 40 semanales, ¿vale? Eso es zona desconocida. ¿Por qué? Porque nunca ha entrenado más de 40 semanales. Entonces, cuando va en zona desconocida tienes que ponerle, por ejemplo, un 2%. 2,5, bueno, si la persona es aplicada y se pone y tal y no está muy pesada y tal, pues puede meter un 2,5 de incremento semanal, pero poquito. Entonces, poco a poco, a la persona le vas haciendo su carga, ¿vale? Y sobre todo, otra cosa que se me va olvidando, pues lo que me habéis explicado, igual que una chica que me va mandando por correo, me va explicando sensaciones, lo que va pudiendo hacer, si le ha doliado los pies, si lo otro. ¿Me entendéis, no? Sensaciones. Entonces, según eso, pues dice, oye, pues aflojan esto o algo hacen mal o... En fin, ya me entendéis. Bueno, mucho rollo para explicar nada. Pero queda un poquito así. ¿Tema presencial? Pues nada, tema presencial de venir aquí conmigo. Buscar horario... Lo tengo ahí en el blog. Horarios un poquito compatibles que yo he puesto ya un poco estándar, que... Un poco fijados ya, para que la gente tenga claro los horarios. Se puede siempre buscar de coincidir en otro horario, ¿no? Pero un poco la norma es intentar agruparlo la gente en tal horario, ¿no? Si hay uno, pues uno, ¿no? O si hay tres, pues tres, pero hacerlos al horario que he puesto, que es donde mejor me combina. Y ya está. Y los presenciales, pues, pueden ser eso. Depende de lo que la persona quiera. Si la persona me dice, quiero hacer una maratón, quiero hacer una media maratón de asfalto, pues entonces haremos pista. Haremos pista, hacemos farles, hacemos series de mil... Depende de lo que me pidas. Si me piden media maratón, pues las series serán más cortas. Si me piden maratón, pues las series serán más largas. Además, tiene más distancia cada serie. Depende de lo que le pidas. Y ya está. ¿Que me impides trail? Pues posiblemente, posiblemente, haremos poca pista. Algún día habrá pista, pero, pero mucho, como normalmente la gente está baja de desnivel, nos meteremos bastante a montaña directa. Es decir, desde ahí hacemos un calentamiento hasta llegar hasta aquí, que no hay mucha distancia, allí aquí o otra montaña que tengamos cerca, y aprovechamos para hacer el calentamiento en el trayecto hasta llegar a la zona de entreno, y ahí nos ponemos a hacer series mano a mano. Mano a mano, aquí subiendo y bajando, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Si toca series de subidas. Que toca un trote de asfalto ligero, pues haríamos un trote de asfalto ligero. Que toca trote de asfalto chispa, que yo le digo, zona 4, ahí en el corte con 5, pues, pues haremos eso. O sea, que es eso. Presenciales a lo que me pidas. Tú dices, pues quiero media maratón de asfalto. Pues va a variar, no vas a hacer series de subidas de montaña, para que te hagas un nivel. De no ser que me digan, no, también me gusta la montaña, también quiero, ¿vale? Depende de lo que tú pidas. Pero va así. O sea, el tema es, lo que tú quieras entrenar, o sea, lo que tú quieras preparar, o quieras en lo que quieras destacar, ser bueno en eso, pues el entreno va a ir específico a eso. También habrá que cuadrarlo, ¿me entendéis? Pues una persona tiene que hacer series de subidas, el mismo día no podemos hacer las dos cosas. De no ser que una persona diga, bueno, yo me quedo aquí en la pista, hago tal, y mientras no escapamos aquí, bueno, a lo mejor sí. Pero hay que intentar que yo esté todo el rato, si es posible, con la persona. Si es posible. Que no se quede haciendo tal faena y yo esté haciendo otra cosa. Bueno, pues venga, yo creo que ya más, es que ya no sé qué más explicar. Y luego el fin de semana, pues eso, la posibilidad de venir todos conmigo a la montaña y sábado o domingo y hacer una tiradita larga ya, agrupando niveles. Pues lo que decimos siempre, cuando hacemos, siempre solemos ir, vamos todos juntos, ¿no? Cuando hacemos los amigos, ¿no? Que quedamos. Pero, pues bueno, en este caso si hay gente que yo que sé, imagínate que hace 25Ks y otro hace 40Ks. Pues haríamos dos grupos y yo me quedaría, puedo irme en el grupo de 40 o puedo irme en el grupo de 25. Uno iría más para adelante o lo que sea y otro más para atrás y luego unos harían tal vuelta por tal zona y otros en tal sitio. Y al final quedamos a tal hora donde hemos acabado, donde hemos salido, cositas, sí. Sería cuestión de combinarlo, ¿vale? Pues nada, seguimos. Se me olvidaba. Iba a cortar ya. Por ahí os dejaré una descripción para que os contactéis con eso, ¿vale? En la caja de comentarios del tema. ¡Hasta luego!